Llegamos con la obra Mi Mujer es el Plomero, es una comedia desopilante, de una hora y media de total diversión. Así que sí, es lo que es un bodevil, pero bueno, con un montón de ingredientes ahí que la hacen ser una comedia bastante, bastante desopilante. ¿Y el Plomero es la mujer? Hay que ver, ahí está, ahí está el secreto. Somos siete integrantes en escena, más dos técnicos. Bueno, entre ellos están los dos directores, que es Larisa Sánchez y Mariano Franco. Somos siete actores, son todos de Santa Fe, excepto yo, que viajaba para los ensayos y bueno, para todas las funciones que hemos tenido allá. Y ahora, bueno, comenzamos con la gira. Y bueno, todo agosto es de giras, así que, bueno, este sábado 13 nos toca acá en Sunchales. El grupo se conformó en 2015, ya tiene siete obras que se han hecho. Sí, y ahora están con una obra para niños, que es Drácula, con premios internacionales en el Festival de Teatro de Paraguay. Y con Mi Mujer es el Plomero. Sí, y Mi Mujer es el Plomero comenzó, digamos, antes de la pandemia, paramos ahí, se ensayó todo a través de vía Zoom. Y después, cuando comenzamos, empezamos así con todo. La verdad que bien, el público está respondiendo, así que, bueno, invitarlos también para que puedan venir y disfrutar de un muy buen momento. Nosotros totalmente orgullosos de poder estar acá. Y bueno, agradeciendo siempre a ellos que nos abren sus puertas. Gracias. 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 Gracias.